Andalucía nos regala una propuesta de planes de ocio infinita para este otoño. Es que traemos la primavera al otoño. Planes para toda la familia, en la naturaleza y con animales. Entonces es un parque muy familiar, le hacemos interactuar mucho con los animalitos, les contamos la verdadera historia de estos animalitos. Conocemos las minas de Río Tinto y cómo se hace una cata olfativa. Hoy en Consumo Cuidado, planes familiares de otoño. Comenzamos estos planes otoñales en minas de Río Tinto, en Huelva. Porque, Quique, aquí hay mucho que ver. Pero mucho, mucho que ver, Isma. Estamos en uno de los pueblos más interesantes que hay en Andalucía. Pero me gustaría saber por qué estamos, de repente, delante de dos esculturas romanas. Bueno, pues que quizás si vienes a Río Tinto vas a conocer una de las minas más antiguas que hay en Europa. Y el periodo romano fue uno de los más importantes, aunque por aquí también estuvieron los ingleses. Entonces, digamos que podemos contar con 5.000 años de historia. 5.000 años de historia. Desde el Calcolítico llevan extrayendo minerales de aquí. ¿Cuál es el mayor encanto de este pueblo? Pues para mí, sin duda, el paisaje. Quien venga a Río Tinto va a conocer un paisaje único en el mundo. De hecho, la NASA y el Centro de Astrobiología Español se han interesado por estas minas. Porque estamos en uno de los paisajes más parecidos al planeta Marte. Hemos comenzado en el museo. Y justo desde que hemos empezado nos han parado de pasar decenas de personas de toda España y de toda Europa. Efectivamente. Estamos en uno de los destinos de turismo industrial más importantes que hay en España, con casi 100.000 visitantes al año. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder mostrar estas minas a todos los visitantes que vienen, tanto de Andalucía, de España y de otras partes del mundo, claro que sí. Cuéntame un poco de esta historia. Estamos en una de las minas más antiguas de Europa. La actividad comienza en el Calcolítico, en la edad del cobre. Y bueno, pues prácticamente llega hasta la actualidad, porque estas minas siguen funcionando. Son minas principalmente de cobre. Aunque a lo largo de la historia se ha traído oro, se ha traído plata, o se han aprovechado las piritas para la obtención de azufre. A finales del siglo XIX, estas minas las compró una compañía británica, llamada Río Tinto Company Limited. En ese momento, llegó a estas minas toda esa tecnología británica de finales del siglo XIX, heredera de esa revolución industrial. Y bueno, pues estas minas se van a convertir en una de las minas de cobre más importantes de todo el mundo. ¿Por qué estas esculturas son rojizas? Porque se llevaron enterradas casi 2.000 años en un mineral que hay aquí en Río Tinto que se llama gosan. El gosan tiene muchísimo hierro. Entonces el hierro, poco a poco, fue oxidando el mármol que tenían las estatuas romanas y por eso a día de hoy las podemos ver así. ¿El turista, el visitante, qué puede hacer en este pueblo? Bueno, la verdad es que es una visita muy completa. Podemos conocer las minas, desde las minas que se están trabajando actualmente hasta las minas que se trabajaron en el siglo XIX. ¿Hay mineros? ¿Aquí hay mineros trabajados? Aquí sí, habiendo mineros. Siempre los ha habido y yo creo que prácticamente siempre... Pero han cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho las cosas. Nada que ver cómo se trabajaba hace 150 años. Me llama la atención que en este museo podemos ver la evolución de la maquinaria de esa minería. Hay mucho que ver eso. Hay muchísimo que ver. Son 5.000 años, Isma, funcionando estas minas. Entonces, a lo largo de esos 5.000 años han pasado muchísimas cosas y bueno, este museo nos va a permitir un poquito conocer cómo ha sido toda esa historia y podemos ver también algunos de esos elementos arqueológicos que se han ido encontrando a lo largo de los años. Cuéntame alguna curiosidad, porque he visto un vagón de tren como muy sofisticado. Ese vagón es muy interesante. Se construyó a finales del siglo XIX. Era un viaje que iba a hacer la reina Victoria de Inglaterra a la India, a visitar un Maharajá de la India. De ahí le vino el nombre. Se llama el vagón del Maharajá. Es uno de los vagones de lujo de vías estrechas más importantes que se conservan en toda Europa. Fíjate si era lujoso, Isma, que para finales del siglo XIX tenía cuarto de baño con agua caliente y fría. A finales del siglo XIX tener un cuarto de baño era un verdadero lujo. La compañía británica, la Riotinto Company Limited, lo utilizaba para sus desplazamientos desde el pueblo de Minas de Riotinto hasta la ciudad de Huelva. Y la verdad que iban bastante cómodos a la ciudad de Huelva. Todo un lujo. Todo un lujo. Pues me ha impresionado muchísimo porque ya había visto un documental en la tele y estar aquí hoy ya ha sido como... ¿Qué sentirían? Lo que yo he sentido cuando me he metido a la galería. Que eso no es nada porque no nos hemos metido bajo tierra. Tiene que ser impresionante y lo que sufrieron. Pero también como fueron evolucionando desde los primeros años hasta ahora y como vivían. Daba una impresión a todo lo que han tenido que sufrir para que los demás hayamos tenido de todo. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la visita? El quirófano. Porque tiene cosas muy antiguas y incluso cosas que yo las he visto cuando era más joven. Las máquinas, las máquinas del tren me han encantado. Me han encantado la verdad. Y bueno, en general pues todo. Todo porque cada sala tiene su encanto. Me ha encantado la sala del Tilo Corintio y Romano. Porque es impresionante las estatuas que llegaron a sacar de aquí de las minas. Sí, a mí es lo mismo. La escultura además. Lo más curioso de la escultura es el color rojizo propio de esta tierra. Que se le da porque ese tipo de esculturas son de mármol y obviamente son blancas. Una de las cosas que más nos han sorprendido a mí y a los visitantes es que puedes vivir la experiencia de un minero a través de una simulación. Efectivamente, podemos conocer cómo era el trabajo en el interior de una mina romana. Ese trabajo lo llevaban a cabo principalmente esclavos. Era un trabajo extremadamente duro. Tenían que sacar todo el agua ácida de la mina. Y bueno, podemos conocer cómo era ese trabajo y sobre todo vivir la experiencia. Que la verdad, Isma, que impone un poquito. Y por supuesto, nos podemos montar en un tren porque Río Tinto principalmente es famoso por su río. Y el tren nos va a permitir conocer cómo es ese río tan interesante y tan particular. ¿Y ese recorrido en tren? ¿Qué tiempo dura? ¿Quién puede montarse? Hombre, se puede montar todo el mundo, Isma. Es un viaje paisajístico por la antigua zona industrial de Río Tinto. Pero siempre vamos paralelo al curso del río. El tren hace una parada de unos 10-15 minutos para poder ver el agua roja del Río Tinto. Los visitantes van a tener la oportunidad de montarse en los vagones que utilizaban los mineros aquí en Río Tinto cuando iban a trabajar estas minas. Este ferrocarril turístico minero de Río Tinto recorre unos 11 kilómetros y dura aproximadamente la visita hora y media. Pues aquí mi profesión es de maquinista, guardafrenos y un poquito de mantenimiento de todo esto. Cada día se descubre algo nuevo. Y aquí en el tren, incluso el recorrido que hacemos, cada día se va descubriendo cosas nuevas y paisajes y demás. Si tienen oportunidad de visitar esto, háganlo porque se van a llevar una gran ilusión de ver todo esto. Aproximadamente unas 250 personas son las que caben en estos cinco vagones. Hemos venido a Huelva porque es la zona de Andalucía que menos conocíamos. Y hemos venido al tren como otros días, iremos a ver otras cosas de los alrededores, de la Rábita y todo eso. Esto lo conocía de joven y entonces ha evolucionado bastante en cuanto a tecnología, el trencito no estaba. Se viajaba aquí y se veía lo que era el río, simplemente rojo. Y te decía, pues estas son las minas, desde los romanos, toda la historia. Y ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Andalucía ofrece infinitos planes y experiencias. Pero en este caso nos centramos en uno que compromete más de un sentido, ¿verdad, Sergio? Efectivamente, es que es una experiencia para los sentidos. Se me ocurre preguntarte, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿a qué huele Sevilla? Todos le hemos olido alguna vez. ¿Quién no ha paseado en esa primavera sevillana? Sevilla huele a zar. Y tiene mucho que ver con la experiencia que vas a contarme hoy. Efectivamente, y es que la naranja va a ser la protagonista de uno de los paseos más peculiares que se han realizado en la ciudad. Queremos poner en valor que Sevilla es la ciudad de Europa con más naranjos. Y queremos dar un paseo por la ciudad, descubrir qué significado y qué relación han tenido a lo largo de la historia los naranjos con el entramado urbano, con las familias de la ciudad, con personajes históricos, un montón de historias y curiosidades. Para terminar, realizaremos una cata olfativa en uno de los hoteles más bellos de la ciudad, donde vamos a descubrir los olores del naranjo, que no es solo azahar, sino muchos más. Mira, la actividad puede realizar cualquier persona que quiera descubrir Sevilla con otros ojos diferentes, que quiera oler Sevilla, que quiera vivirla y sobre todo descubrir lugares tan bellos como estos hoteles maravillosos que tenemos en la ciudad y que a veces no entramos, pero que también son de todos y que podemos acceder todos a ellos. La idea surge porque se están realizando las jornadas gastronómicas de la ciudad de Sevilla, de la Asociación de Hoteles de Sevilla, y este año las dedican a la naranja. Y hablando con ellos dijimos, qué mejor que complementar esa oferta gastronómica con algo diferente, con una ruta a través de los sentidos. Y después de realizar la ruta y oler la ciudad, pues también podemos ir a degustarla. Oye, qué gusto en pleno otoño, en esta plaza llena de naranjos, que se nota ese olorcito bueno. Efectivamente, es que traemos la primavera al otoño. Bueno, ahora mismo nos encontramos en la plaza fuera de la Casa de Pilatos, porque justamente aquí es una parada que vamos a hacer durante nuestra experiencia, conociendo un poco más de Sevilla y la naranja. Hemos normalizado la presencia del naranjo en Sevilla, pero de verdad sabemos la historia de cómo ha llegado a esta ciudad, de qué cosas hicieron que llegue acá y qué estaban tratando de resolver las personas que lo trajeron. Todas esas cosas vamos nosotros a descubrirlas justamente en esta experiencia, que no solamente es algo para ver, sino también para sentir con otros de nuestros sentidos, en este caso que es el olfato. De esa manera vamos a hacer una cata como tal en uno de los hoteles más imponentes que tenemos en la ciudad, y a través de eso que te lleves tú un nuevo conocimiento relacionado con esta fruta. ¿Se han preguntado ustedes cómo llega el naranjo a Sevilla y desde hace cuántos años está aquí? Pues les cuento que hace aproximadamente 1200 años tenemos la presencia del naranjo como tal en Al-Andalus. Sevilla se podría decir que es la ciudad de la eterna primavera, porque claro, la presencia de los naranjos está siempre con nosotros. Obviamente estos nos van a marcar el cambio de temporalidad o de estaciones, pero no pasa nada porque podemos hacerla siempre. Vamos a tener la presencia, por ejemplo, de grupos de aproximadamente 20, 25 personas, para que esta sea una experiencia memorable y que cada uno de nosotros podamos disfrutar a conciencia primero de esta fruta y también de todo lo que estamos creando para ustedes. Les recomiendo muchísimo el uso de calzado y de ropa cómoda, porque claro, como podemos observar, en algunas partes de la ciudad tenemos el suelo irregular, tenemos empedrados, etc. Entonces la idea es que la gente pueda estar tranquila mientras vamos atravesando la ciudad, visitando diferentes plazas y más. Y necesitamos que la gente que viene con nosotros tenga la mejor predisposición, porque realmente vamos a aprender cosas diferentes, vamos a tener curiosidades de esta fruta y claro, a través de los sentidos nosotros vamos a comprender de otra manera la parte histórica también de la ciudad. Y no solo histórica, sino también la parte natural que a veces en cuanto a patrimonio nos estamos olvidando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué fue primero? ¿La naranja o el color? La naranja. Pues sí, y los romanos en general no tenían la palabra naranja. Usualmente para referirse a este color utilizaban frases, por ejemplo, color azafrán, color rojo amarillento o color fuego. Pues a mí me ha encantado porque es que yo paso un montón por Sevilla y nunca te fijas en los árboles, en los naranjos. Es una historia que tiene detrás de todo eso, me ha sorprendido la verdad. Me ha llamado la atención lo del color naranja porque yo pensaba que el color naranja existía como tal y me he dado cuenta que es a través de la naranja como fruta y de ahí extraemos el color. O sea que no existía como tal el color y me parece muy interesante. Pues Sevilla sobre todo huele además de a su alegría, a la alegría de la gente y a la frescura que tenemos que va muy en consonancia con esta experiencia y con estos perfumes, huele a azar, huele a primavera gracias a esos naranjos amargos que tenemos en la ciudad. Una vez que nuestros invitados ya han llegado de esa ruta urbana que mis compañeros le han hecho por Sevilla empezando por la Plaza del Salvador, por ese patio de los naranjos, contando leyendas y curiosidades de los naranjos lo que hemos querido es hacer el 360 de la experiencia metiendo la parte olfativa que es uno de los sentidos que tenemos más olvidados en las visitas culturales y por eso lo hemos querido introducir haciendo esa sinergia de, bueno, vamos a meter a los cinco sentidos. Tenemos a los compañeros con la vista, escuchándolos y ahora pues nosotros aquí con el olfato, el gusto, el que quiera probar nuestra naranja. Para esta experiencia hemos preparado unos sets olfativos, experienciales, para cada uno de nuestros invitados. Se componen de aceites esenciales sacados del naranjo amargo que es nuestro protagonista. Los aceites esenciales es el ingrediente que se usa en perfumería para darle ese giro y envolver al perfume cuando está terminado. Normalmente se extrae de fuentes naturales, como por ejemplo el naranjo amargo. Hemos puesto unos sets con los aceites esenciales traídos del naranjo amargo porque del naranjo, como decimos siempre, se aprovecha todo, desde la hoja, el fruto y su flor, incluso la madera. Hemos cogido cinco aceites esenciales, naranja amarga, el petit grand que se extrae de la hoja, el neroli que se extrae de la flor y el absoluto de azahar. La diferencia es la extracción del aceite del absoluto del azahar. Es una de las curiosidades que contamos en esta cata olfativa. ¿Has descubierto algo que no sabías de los aromas de Sevilla? Pues casi todo, porque creo que cata de perfume es algo bastante inusual, sobre todo en tu ciudad. Lo que más me ha llamado la atención es el tema del calor, cómo sacar la esencia de la hoja. Se nos va el olor siempre a la flor, pero nos acordamos que la hoja también tiene su propio olor característico. Me ha parecido una experiencia maravillosa, porque la verdad que esto es descubrir Sevilla a través de los olores y es un sentimiento. El olor que más me ha gustado o impresionado es el absoluto azahar, porque es un olor absoluto, como dice el nombre, malgara la redundancia. Sí, me ha encantado. La verdad que sí que entrar en este palacio que está lleno de historia, en este palacio de Villapanés, y sentarse aquí en este patio de los naranjos es algo maravilloso. Y además, si puedes disfrutar de una experiencia olfativa como esta, se hace aún más increíble todavía. Así que es totalmente recomendable para todo el mundo. Yo creo que este hotel es un hotel perfecto para este tipo de experiencias, ya que están inspiradas en la naranja, en el azahar, y qué mejor que el patio de los naranjos para realizar esta jornada. Un enclave único para las jornadas que estamos organizando, donde el naranjo o la naranja es el principal protagonista. Y otro plan otoñal, visitar este centro de rescate. Un mundo par, es un centro de rescate, de rescate de fauna, donde a diario vienen muchísimos animalillos por distintas circunstancias. Digo muchísimos porque cada día vienen más. Ya pasaron de los mil animales, o sea, una auténtica locura, de distintas, de tantas especies, de más de 300 especies, lo mismo de mamíferos, aves, reptiles, ya hasta peces. Porque la Asociación de Acuario Filia también se ha venido aquí con nosotros, de Sevilla, lo tenemos también con nosotros, una maravilla, y la tenemos también aquí. Y bueno, es una familia que crece a diario, aunque no quiera, no lo puedes evitar. Es un parque muy familiar, no es un zoológico, yo no tengo nada en contra de los zoológicos, pero no tenemos nada que ver. Primero, pues son animales que hemos recogido por distintas circunstancias, que lo que nos gustaría es que estuviesen en su medio. Pero aquí, pues los niños que vengan y los mayores van a tener la oportunidad de conocer animales que nunca a lo mejor en su vida hubieran podido verlo. Y además, nos ayudan a darle comer a toda esa cantidad de animales exóticos o especies autóctonas que no se pueden recuperar, que son irrecuperables, que están condenadas a vivir en cautividad. Y que nosotros procuramos, pues una vez que ya, por ejemplo, un buitre que ha perdido el ala por un disparo, por un semiel electrocutado, por un tendido eléctrico. Para estar todo el día aquí, para llegar a las 10 de la mañana, a 11 de la mañana como máximo, el recorrido del parque es bastante largo, porque te puedes pasar tres horas para verlo tranquilamente. A mediodía para comer, que tenemos una cocinera que nos está poniendo gordos a todos menos a mí, que se come muy bien en la cafetería. Y a continuación, a las 3, 3 y media, empezamos las exhibiciones y empezamos volando una serie de repases completamente en libertad. Yo siempre digo que yo no soy jinete, no soy cetrero, no soy domador, no soy adiestrador, soy educador. Educador de animalitos, que quiero que vivan felices y que lo vean felices. Yo siempre digo a mis compañeros, que además están de verdad por vocación aquí, que están contagiados de mi locura, que tengan en cuenta que lo primero que tienen que pensar es que esto no es el ambulatorio de la seguridad social, que no viene la gente a la fuerza porque no tiene más remedio. Las familias vienen para ver a sus hijos felices, pero terminan siendo felices todas las familias. Entonces es un parque muy familiar, le hacemos interactuar mucho con los animalitos, le contamos la verdadera historia de estos animalitos. Bueno, lo que más le impacta es la historia que le contamos de esos animalillos, que lo vean tan felices, que encima lo pueda antojar, que lo vean, lo que decía, que lo vean que está, que los animales están felices aunque tengan que estar aquí en cautividad por esas circunstancias que les rodean. Después hacemos una exhibición con caballos, también un espectáculo, vamos a llamarle espectáculo, porque hay música, luces, luces de colores, muy bonitas, y también ahí le hacemos participar un poco, montándolo en cualquiera de los caballos con los que hemos hecho la exhibición. Y después me voy a lo que le llamamos el safari, que son muchas hectáreas de terreno donde están los lobos en semilibertad, y corro con los lobos, que corro más que ellos, y los llevo corriendo pues muy cerquita de la familia que nos visitan, los llevo toda la manada corriendo detrás mía. Además ahora ya hay cachorritos que ya empiezan a seguir a la madre y entonces es un verdadero espectáculo verlos correr en libertad. Yo creo que se contagia todo el mundo, te gusten o no te gusten los animales, y hay gente que a mí no me gustan los animales, a mí me dan yuyu los animales, cuando se dan de aquí les dan menos yuyu los animales. Y estos son algunos de los muchos planes que nos ofrece Andalucía. Nos vemos aquí, como cada semana. ¿Dónde? Pues en Consumo Cuidado. ¡Suscríbete al canal!